Se acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el quinto piso y hay un incendio, no puedo bajar para que reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí. Bueno, es el vídeo que grabó un sacerdote que se había quedado atrapado por la explosión de ese edificio ayer en el centro de Madrid, en la calle Toledo. Son cuatro los fallecidos hasta el momento, hay 11 heridos. El arzobispado, el dueño de ese edificio, asegura que todas las calderas habían pasado la revisión. Hoy los bomberos están estudiando cómo demoler los restos del edificio y los trabajos, Esther Moreno, durarán al menos dos semanas. Sí, será una demolición lenta que podría durar unas dos semanas, aunque el concejal de urbanismo del ayuntamiento avanzado, que se podría demoler ya de forma inminente las plantas superiores, las más afectadas. La demolición comenzará desde el exterior, porque desde el interior no se puede garantizar la seguridad. Ahora los técnicos están evaluando los daños del edificio de la explosión, que como ven está totalmente destrozado, y también de los colindantes con grúas de gran calado, cestas y drones. Y a lo largo del día se terminarán los trabajos de inspección y de forma gradual podrán volver los vecinos a sus casas. Aunque todavía no está confirmado, todo apunta a que el motivo de la explosión podría haber sido un escape de gas que se acumuló, que se embolsó en la zona superior del edificio. Desde el aire, así rastrea la policía la zona en busca de posibles pruebas. La gran pregunta es por qué se produjo la explosión. Según el arzobispado, a quien pertenece el edificio, hay varias calderas y todas habían pasado las revisiones. Lo que estamos haciendo es introducir pequeños drones en el interior del edificio para comprobar y hacer una inspección ocular, comprobar la seguridad del edificio y grabar todo el escenario para poder investigarlo. Según el arzobispado, ayer a media mañana en el edificio se notaba un fuerte olor a gas. Al parecer, uno de los religiosos pidió ayuda a David Santos, un voluntario que estaba echando una mano en la parroquia quitando nieve. Era electricista y no se sabe si llegó a manipular la caldera. Falleció. Lógicamente fue una fuga de gas, una acumulación de gas, pero la causa no se la puedo determinar. Hay que tener mucho conocimiento para manipular gas, está claro, pero yo no sé quién lo manipuló. El edificio dañado será desmontado, al menos las últimas tres plantas, unas obras que durarán mínimo dos semanas, mientras se van a evaluar los colindantes. Se van a producir lambores de desmontaje controlado de un edificio que tiene una pared medianera con la residencia de ancianos al mismo tiempo que todavía no está determinado el alcance de los daños que se pudieran haber sufrido. La explosión se llevó por delante cuatro vidas, la de David de 35 años y padre de cuatro hijos, la de Rubén Pérez, un sacerdote que se había ordenado hace apenas seis meses, también la de dos viandantes que pasaban por la calle en el momento de la explosión. Y las huellas de esa explosión son todavía muy visibles en esa calle, en la zona centro de Madrid. Allí siguen desplegados numerosos equipos de emergencias. María Doval, de hecho, la calle todavía sigue cortada. Sí, la calle sigue cortada. El trajín de vehículos y también de maquinaria aquí es constante. De hecho, tan solo son los bomberos los que deciden qué vecinos pueden entrar o no. Una veintena de ellos han tenido que pasar en la noche en un hotel. Afectados también por la explosión, el colegio colindante al edificio. Los alumnos, obviamente, hoy no han tenido clase presencial, aunque los padres sí han podido acercarse a recoger las pertenencias de sus hijos. Muchos de ellos han pasado la noche nerviosos, según nos han contado, pero están bien. Bien también los ancianos de la residencia que comparte pared con el edificio siniestrado. Han recibido asistencia psicológica y han sido trasladados a otras residencias a la espera de evaluar si es seguro volver. Es el colegio Lasalle, junto al edificio donde ayer se produjo la explosión. Acordonado por la policía, hoy solo entraban los padres a recoger las mochilas que ayer dejaron sus hijos. El colegio fue evacuado rápidamente y no hubo más que un herido leve. Un milagro, según la directora, porque los alumnos no habían salido al patio, donde cayeron todos los escombros. Decidimos dejar como estaba la nieve, esperar tres días sin que los niños saliesen al patio y que se fuera derritiendo sola con la lluvia. Entonces, pues eso ha sido lo que nos ha salvado. Los técnicos del ayuntamiento evalúan los daños. Sin poder volver a clase, los chavales han tenido videoconferencias con sus compañeros y sus profes para superar el susto. El mayor lo ha llevado bastante bien y el pequeño es el que, con el susto que tenía, pues ha dormido bien, pero luego esta mañana se ha levantado con muchas preguntas. También los vecinos de la calle Toledo siguen aún con el miedo en el cuerpo. Arropeó cristales, ventanas, tiró muebles, cuadros... Un desastre, vamos. 23 personas de tres edificios colindantes han tenido que ser alojadas en un hotel de la zona. Ahora Inspección de Edificios tiene que determinar si pueden volver a sus casas. Algunos se han caído las paredes y está el edificio. Cuanto más arriba, mucho peor. También han sido reubicados los 57 ancianos de la residencia Los Nogales, pegada al bloque del estallido. Todos están bien y han pasado la noche tranquilos. No ha habido ninguna caída porque hay veces con deterioros cognitivos que se desubican. ¿Podemos tener alguna caída? Pues no, gracias a Dios no ha habido ningún incidente. Hoy empezaban a recibir visitas de sus familias mientras se preguntan qué más les puede pasar porque ayer sobrevivieron de nuevo.